¿Qué es el diario La Prensa? En el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Y qué consecuencias tuvo esa investigación? Tuvo consecuencias interesantes porque se inició un proceso judicial en contra del expresidente que se encuentra actualmente en Miami. Y esto ha llevado a que en el proceso ahora se le llame para formularle cargos por la inviolabilidad de la privacidad de estas personas. Porque se viola la privacidad de políticos, de periodistas, de gremialistas, todas las personas que hasta han llegado ahí, amigos de él. ¿Esas personas individualmente han presentado demandas a su contra? Sí, correcto. Muchas de ellas han presentado demandas, demandas civiles, millonarias. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. ¿Y ustedes como medio, ¿los han tenido alguna repercusión o amenaza o difamación incurias? Bueno, en ese sentido no hemos tenido mucho porque ya es una transición de gobierno. Estamos ahora con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que es el que ha llevado las investigaciones, la auditoría, de todas estas anomalías que se han dado en el gobierno pasado. Y, bueno, se han dado las investigaciones, hay algunos ministros detenidos y todo esto. ¿Cómo se siente el logro, digamos? ¿Es común que pasen estas cosas en Panamá? Bueno, cuando, por ejemplo, de momento, cuando estás trabajando, investigando, sacando la información, cuando estaba el gobierno del expresidente Ricardo Martínez, como que te desestimaban, te hacían aparte, era difícil conseguir la información y, bueno, de repente acá tienes que conseguirte otras fuentes, una otra forma de buscar la información y poder llegar al objetivo de lo que se te está pidiendo. Y, bueno, prácticamente siempre hay alguien que colabora, siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que denuncia y, bueno, esa ha sido la parte de nosotros que hemos podido desarrollar dentro del trabajo que hemos realizado. ¿Has hecho trabajos en colaboración con otros colegas? En la sección de política, con decirte que durante la campaña electoral trabajamos un equipo de aproximadamente 10 periodistas, ¿sí? También de diferentes nacionalidades que trabajaban con nosotros. Y, bueno, ha sido una experiencia muy positiva, porque todo se basa en la organización, la coordinación y el seguimiento que tú le des a los objetivos que le corresponden a cada uno para desarrollar. Cada vez que tú integras un grupo, lo primero es que ver la interacción que hay entre ellos y conocerse, porque, o sea, de repente tú no vas a confiar en alguien que no conoces, tú no sabes qué trabajo periodístico ha hecho, cómo se ha desarrollado él, y esas cosas así. Entonces yo primero pienso que es el tema de la integración, la buena coordinación, el seguimiento, y eso, como conversábamos de cámara, tener una persona que esté allí, o sea, encargada de eso. Y creo que ahí sí se pueden llevar las cosas. Hay cosas que, de repente, pueden ser como obstáculos, el idioma, la cultura, las formas de analizar o ver las cosas dentro de su país en comparación con otro país. En mi experiencia siempre se han dado ciertos casos en donde yo pienso que el ángulo debe ser este, el otro piensa que el ángulo debe ser el otro, pero ahí entonces ya entran los dos editores y dicen, bueno, vamos a analizar las dos opciones y ahí vamos a escoger una. Y ya ahí se escoge la que, por mayoría, todos elegieron. ¿Cómo se plantea en el tema de la seguridad, de la transmisión de información? Bueno, por ejemplo, puedo decir que es bueno apoyarse, digamos, por ejemplo, a un técnico, una persona especialista en tecnología. En Panamá nosotros tenemos a una persona que se basa básicamente en eso, jala información, tiene informe, y nos da la información, y nosotros podemos elaborar informaciones con respecto a eso. Y nos apoyamos mucho en eso. Cuestión de que un periodista, es difícil, digamos, por ejemplo, organizar un cuadro, decir de que, hey, estos son los, por ejemplo, los representantes que ganan doble salario dentro de una partida gubernamental de aproximadamente, ¿cuánto? 10.000 funcionarios. Entonces, tú lo depuras, él se encarga de hacer ese trabajo. El trabajo estructural y técnico de él. Entonces, nos ayuda bastante y nosotros nos apoyamos. Yo considero que, bueno, como te decía al principio, todo bien coordinado, bien estructurado, se lleva bien. Se lleva bien. Y, bueno, con respecto a la diferencia de idioma y de cultura para trabajar con personas de otros países, eso creo que también se pueden evaluar perfiles, se puede buscar referencias de quién va a armar el grupo, cómo se va a armar el grupo, qué figura y perfiles se están buscando para realizar ciertos trabajos periodísticos. ¿Sabés que algunos periodistas, acá casi ninguno, pero de otros lugares tienen como rechazo a seguir una metodología o pasos, una coordinación y dicen que, bueno, no, yo siempre trabajé así y a mí no me van a decir cómo acordar y hay como ese... ¿Por qué te parece que existe ese rechazo a tener como un método, un proceso? No, hay siempre, siempre en los trabajos hay esa situación de que hay personas que le temen al cambio. Entonces están acostumbrados a una misma metodología, a una misma forma de hacer las cosas, pero siento que si se aplica o se da la oportunidad de aplicar cierta metodología y cierta fórmula y funciona y es más rápido y da mejores resultados, creo que la aceptación puede ser positiva. Bueno, muchísimas gracias.